Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Poppy Playtime Aquí en Joondress GC Hoy vamos a conocer nuevos secretos del capítulo 4 de Poppy Playtime Veremos a Duck Day Pesadilla El cual nos atormentara para siempre También conoceremos la verdadera apariencia de Kikin Chik en versión monstruo gigante Y encontraremos una cinta secreta En donde veremos a Kanna Prisionero Y también a Hoogie Boogie Pesadilla Y muchos secretos más Así que quédate hasta el final de este video Y si quieres más videos como este Apóyame con 30 mil likes Comenta Smiling Critters Y suscríbete para llegar muy pronto a los 3 millones Por cierto ya subí la canción de Sonomaly Llamada El Zoológico del Horror Así que tienes que escucharla papu Y reproducela hasta que te la aprendas Y si quieres más canciones aquí en el canal Dale like al video Suscríbete ahora Y comenta que otra canción te gustaría que hagamos Esto va a ser épico papus Así que empecemos con este video Al primer video que vamos a reaccionar Es del canal Boogie Hoogie Ok como ustedes recuerdan Nosotros logramos conseguir esta épica mano Con la cual podemos hacer este puzzle Y de alguna manera u otra reparar la electricidad Pero luego nos entró la llamada amigos Ese Hoogie Y me dice de que me han encontrado Que me tengo que esconder Que vienen por mi Uy no amigo ahora tengo que esconderme Ustedes recordarán que aquí ¿Estás en algún lugar por aquí? ¿Has decidido jugar al escondite? Me encanta ser el cazador Ay no no y míralo por ahí va Uy él es el cazador Y yo soy la presa fácil Ok tengo que esconderme Porque tengo que esconderme de alguna manera Pero mientras tanto tengo que ir haciendo los puzzles Mira Tú eres mi próximo premio No puedes esconderte para siempre Ay yo amigo me está buscando Y escúchenle la voz Uy por ahí pasó Que miedo Tenemos que reparar la electricidad Míralo ahí viene Ay tengo miedo amigo Porque todo está oscuro Y Kikenshiker me está buscando por ahí Es que míralo ahí va Y está como agachado O sea que él es muy gigante Uy está contando Ay no ya ya Creo que me encontró Ay me encontró No amigos Este es mi final Uy vamos a bajar esta puerta Y escapar de aquí Ay está hablando No 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 Y esto empezó a cargar Y ahora Uy creo que me voy a encontrar con el profesor Sí míralo aquí Uy me dice que la electricidad Está funcionando nuevamente Y que no van a haber más invitados no deseados Y el profesor dice que hay buenas noticias Que Dogdy está bien Uy lo han trasladado a un hospital Pero tengo que ayudarle en algo No esta historia continuará amigos Ahora vamos a reaccionar a unas cintas que ha subido Motia Games Vamos a darle play amigos Miren ahí se logra ver a Kandab no Y está hablando un doctor Dice experimento 1188 Eh está bien Oye Teodoro Están entrevistando Dice que hace mucho que no lo visitaba ¿Cómo estás? Vamos a ver como habla Agachó la mirada Amigos no quiere hablar No quiere estar con ellos Dice escucha Kandab Puede que aún no te hayas acostumbrado al nuevo cuerpo Pero entiende esto ahora Es para siempre Ese chico llamado Teodoro ya no está Deberías acostumbrarte porque será mejor así ¿no? Escúchenlo dice que no Ok Amigo la voz de Kandab da mucho miedo Miren la posición que tiene ahora Está preparado para atacar Hola de nuevo ha sido una semana bastante difícil ¿No? Pero hiciste un buen trabajo amigo De hecho dudaba que los niños te quisieran Pero sorprendentemente todos te adoran Los niños te aman Aman tu humo rojo Miren a Kandab ahí amigos Se imaginan que bota el humo rojo Y se puede escucharlo ¿Qué quieres decir? Dice que puede verlo Saben no entiendo muy bien de quién estás hablando Seamos más específicos Amigos dijo El prototipo El prototipo es nuestro dios Y miren en ese momento se apagan las luces Uh Es este el que intentó escapar recientemente Dios Escúchate Oro Mírate de él Nunca verás ¡Ay! Se enfadó Se enfadó Se está hablando de la hora de la alegría Y escuchen una llamada Y dice Eso es aterrador Pero lamentablemente En nuestras manos está completamente bajo control Nuestros ojos están puestos en ti amigo Sea humilde Ay no 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 lo retes Míralo ahí Está llegando amigos Este es el momento de la hora de la alegría No puede ser Y miren aquí se ve Kandab Y dice La hora de la alegría está sobre nosotros No puede ser amigo La hora de la alegría está aquí ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? Este es el pub de Kandab Él está desatado O es un trabajador que se está escondiendo Estoy confundido Amigo estoy confundido Ay no es un trabajador amigo Miren Ahí viene Kandab por nosotros Va a tumbar la puerta Va a tumbar la puerta Si tumba la puerta me muero del miedo aquí Tengo miedo Le está tratando de abrir Se fue Menos mal que se ha ido Amigos este es el momento de la hora de la alegría No puede ser Los monstruos están desatados Y Kandab se ha ido ¿Nos está buscando acaso? Ay mira se empezó ¡Oh! Está aquí Me ha destruido Mira Me tiene en el suelo Este es mi final No cabe duda Pero mira se va Amigos no me destruyó a mí ni nada Y ahí se ve la foto de Teodore Bueno menos mal que a mí no me hicieron nada Amigos esta cinta secreta está muy épica Pero me sorprendió ver como Kandab destruyó el vidrio Porque se enfadó Él se enfadó y dice La hora de la alegría Pronto seremos libres Ay que miedo Es que mirenle la cara Él tiene cara de loco Esto es muy aterrador amigos Y en este punto cuando llega Kandab a las habitaciones Hay un escrito arriba que dice 1188 logró escapar de su celda con fuerza desconocida La conversación fue interrumpida Y esta es otra cinta secreta que subió Motia Games Ok aquí se ven unas camas Ok por lo que entiendo en el texto Dicen de que los niños estaban sintiendo una presencia extraña Pero que tipo de presencia Será Kandab Mira esto es una cámara de seguridad Esto como que lo pusieron para vigilar que era lo que pasaba Pero es que no se logra ver nada Ay se está moviendo la cámara Ah amigos es que hay un Smiling Critter aquí Mírenlo y se está moviendo Y por donde va ese Smiling Critters Ay no tengo miedo amigos Ay esto empezó a cambiar Se está distorsionando la cámara Mira quien llegó Huggy Buggy pesadilla No 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 Si él nos visita en la noche imagínense Ay no eso me da miedo Míralo como quedó ahí Oye esa pose de que compadre Esto está raro Amigos se está despidiendo Se desintegró y todo Y aquí dice no se detectó nada Parece que es exposición al humo rojo Ay no Me asustó Huggy Buggy pesadilla Vieron como se abalanzó Amigos pero esto es lo más raro que han visto mis ojos Huggy Buggy pesadilla está visitando a los niños de noche No puede ser Él los empieza a atormentar Y mira Él se pone en un rincón de la habitación Y se empieza a despedir Y de la nada se empieza a desintegrar Amigos y ahora vamos a reaccionar al canal Lazy Playtime Vamos a darle play Ok Aquí estamos subiendo como en la plataforma ¿no? Y esta puerta se abrió Ah ya recuerdo en este punto nos empieza a perseguir Crafty Core Ay no y tenemos que escapar de ella Amigos a ella le gusta colorear Pero me causa curiosidad Con ese cuerpo que tiene como un caballo ¿Cómo puede colorear? Eso no tiene sentido Pero bueno estamos aquí escapando de Crafty Core Que de alguna manera la tenemos que detener Amigos ella está muy furiosa Y dice que no podré escapar de aquí Ay no pero yo tengo que escapar de alguna manera Lo vamos a lograr sí o sí Amigos los Smiling Greeter versión monstruos gigantes Son muy aterradores Mira ella trató de saltar hasta donde yo Y se cayó Se cayó lo más profundo Bueno ahí se escuchó un grito de ella Este es el triste final de Crafty Core Pero animado tenemos que seguir avanzando Y no sé si recuerdan Pero más adelante encontramos a Bubabubafan Mírenlo aquí Es un monstruo gigante Hola Bubabubafan Sabemos que el peor error que pudimos cometer Fue haber puesto esa batería ahí Ya que al poner la batería aquí en este punto Él despierta miren Esto es como un show amigos Como un circo Pero él como que no le gustaba estar aquí Y mira él se enfada conmigo Él dice que yo no soy tan inteligente como los demás Y me voy a empezar a perseguir No puede ser Me va a tocar escapar ahora de Bubabubafan No hay de otra Uy caí aquí amigos Estas son las oficinas Pero me he desmayado Ay yo sé quién es Ay eso qué es Se llama Miss Pug Y dice Aquí es donde encontrarás tu final Ay no me cerró la puerta Amigo procede muy aterrador ese monstruo Y él es un Smiley Critter ¿Esta cosa qué es? Y me dejó aquí con seguro Me tienen aquí prisionero ¿Y qué tengo que hacer ahora? Creo que no tengo escapatoria Bueno ¿Será que por aquí puedo salir? Vamos a ver Vamos a averiguarlo Sí Todo indica que sí Uy lo escucho Ay me está hablando Me dice de verdad ¿Crees que puedes esconderte de mí allí? Estoy aquí en la ventilación Y yo creo que sí compadre Porque tú no cabes Ay qué miedo Uy 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 Amigos este es mi final No cabe duda Tengo que escapar ahora de Miss Pug Míralo ahí Ahí viene Y dice Él cuidará de ti Ay cerró la puerta Pero ¿Quién cuidará de mí? Ay no Esto está muy oscuro Y dice que esta historia continuará Pero será de inmediato Ok En este punto Él nos cierra la puerta Y dice que él cuidará de mí Pero ¿Quién cuidará de mí? No entiendo Ay amigo Esto está muy oscuro ¿Qué? ¿Esto cambió? Cambió el escenario No me digas No me digas Que estoy en una pesadilla Ay mira Una palanca Ok Encentimos las luces Amigos tengo que buscar Ay Ay ¿Eso qué es? ¿Qué andas pesadilla? No me digas No ¿Ese quién es? Amigos Se parece a Dog Day No me digas Que es Dog Day pesadilla Míralo ahí Es Dog Day pesadilla Esto no lo veía venir Mira aquí tengo la batería Y tengo que abrir esta puerta Ay Me está persiguiendo Se viene arrastrando Y escúchelo como ruge Ok Vamos a tomar la mano morada Para saltar aquí Vamos a escapar de ese Dog Day pesadilla Se quedó ahí Míralo Se quedó ahí Me está buscando ¿Qué? Ay no amigos Esto me dio miedo Vieron a Dog Day pesadilla Lo aterrador que se ve Míralo amigos Se viene arrastrando Y tiene la cara más alargada Comenta este emoji Si también te dio miedo Dog Day pesadilla Ok Nosotros enseguida Tomamos la mano morada Y buscamos huir de este lugar No hay vuelta atrás Y él se queda ahí amigos Él se queda ahí Mira Menos mal Ok Esto está oscuro Amigos Nosotros tenemos que seguir avanzando Y mire Estoy aquí en este corredor Ay no Se imaginan que me vuelve a encontrar Con mis pus Eso me daría mucho miedo Es que se muestra muy aterrador Vamos a vigilar cada lugar Uy este está muy oscuro No 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 Es Dog Day me atrapó Y me tiró aquí Oye ¿Qué te pasa? Mira Y viene por mí No 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 Tengo que huir de él Tengo que huir de él Mira Los amigos se vienen arrastrando Menos mal que es lento O si no Ya me hubiera atrapado amigos Ya me hubiera devorado ¿Qué tengo que hacer aquí? Uy mira Este agujero en la pared Ok vamos a entrar por acá Ay no 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 Amigos Creo que me voy a encontrar Con mis pus en el camino Ay Está destruyendo la pared No puede ser Ese Dog Day está desatado Viene por mí Y mira Metió la mano Me quiere atrapar Está desesperado Hambriento Amigos Creo que este va a ser mi final No voy a quedar para contarlo Amigos Si una pelea entre Dog Day Pesadilla Y cada pesadilla ¿Quién crees que ganaría? Comenta este emoji Si crees que ganaría Dog Day Y pesadilla Y comenta este emoji Si crees que ganaría Cando a Pesadilla Vamos a ver Quien gana Y hablando de los monstruos Versión pesadilla Aquí nos viene persiguiendo Huggy Wuggy Es su versión pesadilla Amigos La más aterradora de todos Miren Él nos está persiguiendo Aquí en Hogar Dulce Hogar Y hay mucho humo rojo En el ambiente Este es un video secreto Mira ya se ha ido ¿Por dónde se mueve Huggy Wuggy y pesadilla? Ok Esta puerta yo no la recuerdo Amigos Aquí es donde vemos a Dog Day ¿Qué? Todo esto está conectado De alguna manera Esto no lo veía venir Esto tiene que ser una pesadilla No cabe duda ¡Ay! Un Esumeli Critter aquí Espera no me hizo nada Es Hoppy Hopscotch amigo Y mira se mueve una celda a otra ¡Qué raro! ¡Uy! Mira a Dog Day Amigos Tiene las patas Dicen Estás donde se supone Que debes estar ¡Ay no! Y mira quien viene El Huggy Wuggy y pesadilla Destruyó la puerta ¡Uy! Dog Day se va a enfrentar a él ¿Qué? Van a pelear amigos Van a pelear ¡No! 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 Lo tiró al suelo No amigos Siempre destruyen a Dog Day ¡No! ¡Te lo puedo creer! Lo partieron en dos Y ahora viene por mi Huggy Wuggy y pesadilla Pero miren Antes de Dog Day Enfrentarse a Huggy Wuggy y pesadilla Me dice que corra Y mira A él le lanza una patada en la cara Pero es que no alcanza a levantarse Y Huggy Wuggy lo destruye Pero lo destruye con la menor dificultad O sea que este Huggy Wuggy y pesadilla Es muy fuerte Ahora vamos a reaccionar al canal Chotlipoppy Vamos a darle play amigos Como ustedes saben Aquí el que nos estaba persiguiendo Era Bobby Beard Hook Y mira aquí está Poppy Hola Poppy ¿Cómo te va? Sigue caminando por ahí Por las ventilaciones Y también si recuerdan Conseguimos una mano amarilla Con la cual podemos romper paredes Pero es que la tenemos que recargar amigos Con la electricidad que está ahí Vamos a hacer esto amigos Aquí está Poppy Dice hola de nuevo Adelante Pronto llegaremos al parque de diversiones Aunque antes de eso Tendremos que pasar por lugares difíciles Pero creo que podemos manejarlo Buena suerte Y me dio que un parque de diversiones Bueno maestro Era esta puerta ¡Ay! ¿Qué? ¡No! ¡Ahí viene Bobby Beard Hook! ¡Vamos a tumbar esto! ¡Ay no! ¡Qué dificultad de ser esta! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué no vienes? Te da miedito Y se devolvió ¡Uy! ¡Uy! De la que me salvé Vamos a saltar con la mano morada ¡Uy! Amigos Tengo miedo Porque Bobby Beard Hook Está al acecho Está muy furioso ¿Qué? Se cerró eso ¡No! ¿Y ahora cómo me devuelvo? Espera Tengo que tomar energía Para tumbar esa pared Ah, mira Está aquí mismo Menos mal Listo Vamos a tomar la mano amarilla Y vamos a destruir esta pared Ok Amigos Esta mano es muy fuerte Miren, miren ¡Ay! ¡Oh! ¡Ahí estamos a vivir Hook! ¡Espera! ¡Ay! ¡Le dimos un puñetazo! ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Se cayó amigos! ¿Y para dónde se cayó? ¿Para dónde se fue? Bueno El prototipo lo va a tomar Y lo hará parte de... ¡Ay no! ¡Mira! ¡Ay! Salió por allá ¿Qué? Vamos a presionar este botón aquí Algo tenemos que hacer con él Espera Mira, me dice ¿Qué estás haciendo? Ni siquiera yo sé ¿Qué estoy haciendo? Te presioné un botón como... ¡No te lo creo! Amigos ¡Destruimos a Bobby Beard Hook! Yo no quería hacer esto No, amigo Yo no quería hacer esto Pero este es el triste final de él ¿Vieron? Presionó un botón Y empezó a activar unas alarmas Y él me pregunta ¿Qué estás haciendo? Él tenía miedo Y al presionar este botón Lo derrotamos Este es el triste final De Bobby Beard Hook ¡No puede ser! Bueno, ahora tengo que buscar a Poppy Y contarle lo que hice Comenté este emoji Si no esperabas este final Para Bobby Beard Hook Vamos a reaccionar ahora A hacer play time Vamos a darle play, amigos Estamos aquí en este corredor Esto me recuerda a la escuela ¿Será que nos encontraremos Con Mr. Like? ¡Ay no! Espero que no Aunque bueno Ahora también está el profesor por ahí Mr. The Like Pero todo indica que ¡Ay! ¡Ahí está Kandam! Y dice ¡Te encontré! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Mira! ¡Ha llegado Crafty Corp! ¡Y dice que él es mío! ¡Ay amigos! ¡Están peleando la comida! ¡Mira, mira! ¡Lo va a destruir Kandam! ¡No! ¡Kandam! ¿Qué estás haciendo? Y ahora viene por mí Vamos a cerrar esta puerta Vamos a cerrar esta puerta ¡Uy! Estamos tirando esto aquí Mira, está asomado ¡Quiero entrar! ¡No! ¡Ni se te ocurra Kandam! ¡Ni se te ocurra! ¡Si me imaginen que otro lupo rojo! ¡Uy! Amigos Esta historia continuará ¡De inmediato! Ok, te voy a indicar Que esta es la continuación Amigos Pero este ¿Qué lugar es? Hay muchos carteles Ahí en las paredes Donde está Kandam Y muchas cajas En el suelo Mira, una palanca Aquí vamos a bajarla Palanca Que vea palanca ¡Ay! ¡Llegó Kandam! ¡Dog Day! Amigos Y tiene sus patas Dice Gracias Hay que tener cuidado Está cerca ¿Cómo se...? ¡Uy! Llegó Bubafant Dice ¿Eres tú? ¡Ay! Van a pelear Dice Mi querido amigo Por favor Escucha Venimos a hablar ¡Uy! Se le lanzó Y Bubafant dice Ya hemos hablado suficiente Y me dice Debe correr Y me va a atacar a mí Ok, vamos a cerrar esto Míralo, míralo, míralo Amigo Bubafant Se va a aterrador Amigo No cabe duda Que los Smiling Creepersión Monstruos Gigantes Dan mucho miedo Se imaginan Que en el capítulo 4 Salgan todos Eso sería muy épico Amigos Si Cellplay Te han asumido Este video secreto Miren Estamos aquí en la escuela Y Beastler Nos está persiguiendo Porque nosotros Tenemos que abrir Esta puerta rápido Ya que ella nos viene persiguiendo Y ni siquiera La estamos mirando Uy Le estoy mirando Y no se detiene Vaya, vaya Cálmate Me dice ¿Crees que eres inteligente? Lo lamento No, pero como lo vas a lamentar Uy, mira Llegó Mr. Delay Uy, le está hablando ¿Qué? ¿Ese es su hermano? Dice Oye, sé que has pasado por mucho Pero estoy aquí para ayudarte Tengo que pedirte que te vayas Me está hablando a mí Ya no hará nada malo Por favor, siga adelante En Playhouse Donde te encontrará la respuesta Ahí nos dejan Uy, ¿cómo así? ¿Se la lleva? Oye, pues ya te la llevas, compadre Esto está cerrado Bueno Tendré que seguir avanzando No hay de otra Y amigos Llegó Mr. Delay Pero vieron A lo que ella lo ve Se tranquiliza Y en ese momento Él dice Que ella ya no hará nada malo ¿Será que Mr. Delay Era la piedra angular Para Mr. Delay? Y por eso Ella logró tranquilizarse Mira amigos Se la lleva Ella va toda pacífica Vaya Mr. Delay Te desconozco Amigos Estos videos han quedado Muy épicos Escríbanos en los comentarios Cuál ha sido tu favorito Y suscríbete a este canal Si quieres que sigamos reaccionando A más secretos De Poppy Playtime Y aprovecho para invitarte A que escuchen La canción de Sonomaly Llamada El Zoológico del Horror Dale click al video Y reproducela Hasta que te la aprendas Papu Y ya sabes Nos vemos en un próximo video Chao Chau